Oye, porque la gente nos lo está pidiendo a través del Twitter que qué pasó con The Killers, que si ya llegaron a Monterrey listísimos para sus conciertos, ya llegaron y causaron gran alboroto. Aquí está la llegada de The Killers. The Killers ya está en Monterrey. La noche de este lunes, la banda originaria de los Estados Unidos llegó a nuestra ciudad para ofrecer esta noche el primero de dos conciertos en la Arena Monterrey. Poco más de 20 fanáticos estuvieron a la espera de la banda quienes llegaron bien resguardados, pero aún así nadie pudo evitar el tremendo alboroto entre fanáticos, seguridad y prensa al intentar acercarnos a la agrupación. Gritos, empujones, tropiezos y un total desorden fue lo que ocurrió a la llegada. Sin embargo, a su llegada al hotel todo fue diferente, pues en exclusiva y aún ante la prohibición de entrada hacia nuestro equipo por parte del personal del hotel, Brandon Flowers platicó con nosotros. Sobre el concierto de esta noche, esto fue lo que dijo. La emoción de prácticamente tener ambas fechas abarrotadas no la pudo esconder. Sí, estamos felices. ¿Estás emocionado hasta ahora? Sí, no, es siempre una bendición. Los shows y las personas, el entusiasmo y el agresivo de todo lo que amamos aquí. Tras estas palabras, el vocalista de la agrupación complació con fotos y autógrafos a las fans que lo esperaron desde temprana hora. Chicas, ¿pulvieron a Brandon? Sí, qué emoción. ¿Por qué estaban aquí? Lo veníamos siguiendo del aeropuerto. Súper feliz. Sí, nos falta la foto, la tenemos que lograr, pero súper feliz de que lo vimos ahorita. Con imágenes de José Almanza, Alfonso Pérez, Televisa Espectáculos, Monterrey. ¡Gracias!